En esto es espectáculo, el mundo de la copla por todo lo alto con Juanita Reina. En esto es espectáculo. Con pata de cola, pero cristiana y decente, no sé quién fue el camillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a las horas de comer. Tengo el llanto en la hora de estar a las horas de comer. Yo soy la Carmen de España y no la de Mérime, y no la de Mérime. Mis canciones, recordáis, las canté y las canté. Con el acento que Dios puso en mi garganta. Calle huele sin salir, donde yo vivo encerrado, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. No puedo entrar ni salir, ni estoy viva, ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salir, ya no puedo caminar, ni de noche, ni de día, ni palante. Ni de noche, ni de noche, ni de noche, ni de noche. Francisco Alegre, corazón mío, tiende a su palma sobre la arena del rejón Francisco Alegre, tiene un vestido, te quiero que entre su ruido yo le volte Torito, bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorque a su rico negro con su montera Torito, no, ten compasión, que entre borruta, yo he encerrado Francisco Alegre, yo le vi mi corazón Rosa, una luz Alegre Te quiero más que a mi sol, te quiero más que a mí, más que al aire te respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte. No debía de quererte y sin embargo te quiero. Rondaba por mi dehesa y un día dijiste llegando a mi altura. Su buen corazón, condesa, hará que en el toro yo sea figura y ordene a mis mayorales como vida por tu voz. No debía de quererte, apartarle los serales, que este lo apadrino tío. Subite a los carteles en un momento, el brillo de tu ca y en esos vidos ven. Madrid, por fuera jardín de rosa, por dentro cantarte. Madrina, mi pena este dolorosa, nadie me lo adivina, no sabe de mi amargura, pues tu locura solo harto. Ya sola me ve por llanto de tanto y tanto como te adoro. Madrina, madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero, la gente no se imagina. Que el hombre de mi corazón me llame serio a mí. ¡Gracias!